¡Salta cuando todos estén tristes! ¡Salta! ¡Salta solamente por la U! ¡La U! Si un mal paso da, que chucha no me importará, que pierna, porque soy la bajo y que vengo a la etna. ¡Ale, dale, luna! 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 Lo más importante en la vida es alejar la duda. ¡Salta cuando todo se esté triste! ¡Salta! ¡Salta!